Música Él tiene una voz única que cautiva a quien lo escucha dentro y fuera de nuestras fronteras. A su corta edad ya ha hecho un vasto recorrido por distintos géneros y hoy representa a una generación que revoluciona la música bien hecha en Venezuela, de Paraguaná para el Mundo, con ustedes, Jan Benet. ¡No los Mike! 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 Jamás vas a llorar Quiero tenerte siempre Quierla junto a mí Haciendo miles de cosas Que no va a olvidar Se desvino Sidi papá, sidi papá No Continúan en sintonía de esta cita especial Hoy conociendo de cerca a Yambene Al señor director, por favor se puede regresar de Chirimena A donde se transportó con este tema estrella Que acaban de disfrutar Y bueno, que realmente nos vamos directo a la playa Lo que le dicen el Rigi El Rigi Bueno, eso fue en tus inicios, ¿no? Sí, esa fue la primera canción que... No que escribí porque ya había escrito varias canciones Pero esta canción, desde que la saqué, sabía que tenía algo especial Era como esos temas que sabes que no es de momento Sino que pueden ser legendarios Y para mi estrella Más allá de una historia real que estaba contando Es una canción que siempre me sorprende Cuando hay gente que le pide matrimonio A su pareja con esta canción Siempre me mandan muy bonitos mensajes Creo que es una canción que habla mucho también de mi esencia De lo que vengo yo con mi guitarra Literal, grabé con mi guitarra y cantando Y para mí es muy especial Siempre serás mi estrella Naciste y te criaste en Santa Ana La península de Paraguaná, Estado de Falcón A ver, ¿qué cosas llevas de tu tierra a donde quiera que vas? Mira, obviamente la playa Soy súper playero, costeño como buen paraguanero Creo que tuve la oportunidad y la fortuna también De vivir en Santa Ana En una finca Que todavía hoy en día Todavía sigue la finca ahí Todavía la tengo ahí cuidando Pero era pegado al Cerro Santa Ana Que es un monumento natural de allá Que siempre me marcó mucho Porque tiene muchas cosas únicas Que solamente existen ahí Como la araña azul de Punto Fijo No sé si has escuchado de ella Es una araña que literal solamente existe en esta montaña Incluso fue hasta a descubrichar A investigar la araña Estoy entendiendo muchas cosas Pero de eso vamos a hablar más adelante Ya lo has entendido Ya estoy entendiendo los mensajes ocultos Y mi abuelo tiene mucho que ver en eso Mi abuelo era alpinista Mi abuelo es cubano y mi abuelo es alemana Yo nací y criado en Punto Fijo, Paraguaná Pero a mi abuelo siempre le gustaba mucho subir montaña Y cuando subíamos esta montaña Siempre nos conseguíamos con esta araña Entonces por ahí viene el disco Así como los olores, los sabores también Nos transportan a esos lugares donde hemos sido felices Si yo te digo tizana ¿A dónde te lleva? A Santa Ana Esa era como decimos los polos Uno salía del colegio Y vamos a comprar una tizana o un polo Espero que esté tan rica como la de tu tierra Bueno, puede ser Hacemos el intento A ver Hay un flavor Ajá Está bueno, está bueno Y si te digo salmón con salsa de guayaba Mi abuela Eso es un plato típico de mi abuela Solamente lo he comido tres veces en mi vida Fue la primera vez en Margarita Me acuerdo que ella me lo preparó En un salmón Con reducción de guayaba Y espárragos y puré Mi abuela la encabe Es muy buena cocinando Y una vez me acuerdo que tenía una novia Y yo quería como impresionarla Y yo le dije Quédate quieta Yo te voy a cocinar Era el día del padre Me acuerdo Y fui Me compré un salmón Y lo preparé Y me quedó buenísimo Y llamé a mi abuela A la vista abuela Aprendí a hacer el salmón con salsa de guayaba Entonces mato Esa es mi receta matadora ¿Quieres ver lo que tiene que decir hoy tu abuela de ti? Sí, no sé No tenía ni idea que tenía algo que decir Bueno, vamos a escucharla Hola mi niño lindo ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga Miguelito De pequeño Fue un niño muy travieso Pero muy cariñoso Como dice tu mamá Muy lindo Tu papá Como eran seis hermanos Te podrán llamar Imaginar todos los tíos Lo consentido que te tenían Te llevan a pasear En el tío Gustavo En el carro Este Y bueno Y así En toda la fiesta Y ahorita en este momento Que estás dedicado A lo que más te gusta Primero el cuatro Después la guitarra Siempre andabas por ahí Cantando tú solito Y fíjate Estás haciendo lo que más te gusta Yo te deseo muchísimo Muchísimo éxito Y te amo muchísimo Yo también abuela Te amo mucho No y mi abuela siempre Al principio Ella estaba medio en contra Ella me decía Tienes que estudiar algo Ponte a estudiar algo Pero siempre creyó En mi talento Y hoy en día Es mi fan número uno Pues la La que está ahí conmigo siempre Mi abuela siempre Siempre El día uno Ha sido especial conmigo Ya sabemos Como eres como nieto Pero para saber Como eres como hijo ¿Quién mejor que tu madre? No más Para que te lo diga Adelante Hola mi príncipe Dios te bendiga Mi niño hermoso Eres el mejor hijo del mundo Papi Aunque sé que a veces No te sientes así Porque no podemos estar juntos Tanto tiempo como queremos Pero yo entiendo Y te apoyo Porque sé que estás haciendo Lo que más te gusta Enfocado Y dedicado A tu música Y eso me hace sentir Súper Súper Orgullosa Siempre Fuiste un niño Maravilloso Travieso Pero muy cariñoso Y noble Montado en tus caballitos O haciendo skate ¿Te acuerdas papi? Tu patineta Súper amiguero Y leal A todos los que te queremos Mi amor Pero siempre con mucha humildad Por eso sé Con el favor de Dios Que vas a tener éxito En todo lo que te propongas Te amo mi rey Dios te bendiga Mi mamá es ella Es bellísima Sí Yo creo que siempre Tanto mi mamá Como mi papá Siempre me implantaron Que uno tiene que ser feliz Con lo que tiene Tiene que ser feliz Hasta en la esquina De una plaza Te lo digo yo Que vengo de un pueblo Que se llama Santa Ana ¿Ha sido el mejor ejemplo Para tus hermanas? Sí Tengo una hermanita Que siempre me dice Quiero ser como tú Y yo le digo Hija Pero tienes que También O sea Tienen ocho años ¿Me entiendes? Pero le encanta Siempre me ve Con mucha admiración Es natural Que tus hermanas Quieran ser como tú Porque eres el mejor ejemplo Para ellas ¿Te parece si las escuchamos? Sí Bárbaro Hermanito Te queremos Mucho Muchísimo Muchísimo Vicky es la más artista De todas Ella le quiere ser Actriz Me dice Yo le digo Quiero fama y poder Y yo le digo Hija Tienes que Porque es bárbara Al contrario Ella dice Yo voy a ser famosa Pero con mi trabajo Y yo le digo De eso se trata Cuando haces las cosas bien Creo que lo demás Llega solo Y hazlo de corazón Hermanita Si algún día ves esto Haz lo que te gusta Siempre Sé la mejor haciéndolo Y sobre todo Sé feliz Que bonito Que bonito Bueno ya conocimos Algunas de las mujeres De tu vida Pero a nosotros Nos parece Sí Nos parece insólito Que alguien como tú Esté solito Como dice la canción Porque por un tiempo Te vimos En las redes sociales Con tu novia Una guapa rubia Oriunda de la colonia Tobar Pero No vimos nada Bueno es que Todo es un proceso Se me deten cual Después de ella También estuve un tiempo Con Elena Rose También Con la cual Tuve la oportunidad De escribir parte De mi disco Dímelo Mike Y me di cuenta Que uno tiene que conectar Con gente Que en verdad Le sume a uno Y también Que uno se sienta preparado Creo que para tener Una relación Hay que tener madurez Y sobre todo Compromiso Y yo tengo claro Que es lo que quiero En la próxima parte Después de esta pausa comercial Vamos a hablar De esa persona Que te regaló Tu primer instrumento ¿Te parece? Ya venimos con mucho más De este programa especial Hoy conociendo de cerca A Jan Bene Que teníamos Nosotros era icónico Porque ahora tengo Que llamarte De un anónimo Cuando salgo De mi casa No sé si voy a volver ¿Tú qué sabes Si algo pasa No lo dejes Pa' después Si sabes que yo Rock my world No te voy a negar Que te quiero ver Pa' resolver Lo que tú y yo Te dejamos pendientes ¿Sabes? Como si este mundo Se acabara Dime dónde estás Que por ti yo voy Para qué quedarse Que por el ruido No te voy a preguntar No te voy a preguntar mañana Lo que tienes para hoy No te voy a preguntar mañana Si sabes que yo Por ti yo voy ¿Para qué quedarse Sé con las ganas? Si no va a estar mañana Lo que tienes para hoy Si no va a estar mañana Lo que tienes para hoy Si no va a estar mañana Lo que tienes Lo que tienes Lo que tienes para hoy Continúan en sintonía De esta cita especial Recuerden que nuestras redes Están activas Para recibir todos sus comentarios Las pueden ver en pantalla Como activo también está Nuestro código QR Para que lo escaneen Y vayan directamente A nuestra página web Para disfrutar de todo Nuestro contenido Ya saben que este Y todos nuestros programas Están colgados En nuestro canal de YouTube Ahora sí Te puedes sentar cómodamente Después de interpretarnos Este tema Que me fascina Si este mundo se acabara Una colaboración con Lagos Para mí es una canción Que le dio un giro A Jan Benet En el sentido de Otro género musical nuevo Sabes Yo venía trabajando Serendip En ese momento Acaba de seguir Que hiciera Y ya Como que la gente Sabía ok Que viene ahora De Jan Benet Viene un pop Que va a ser Y para mí Ese Junta de Helado Fue especial Es una canción Que amo Que me sorprendió mucho Y siempre que la cantamos Con mucho cariño Para mí No tiene precio Esa canción Jan Benet Si te nombro A la Feria de Caballos de Paso ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Mi niñez Yo como te dije Crecí en una finca En Santa Ana Y mi papá Era bien fiel Con todo lo que hacía Y él siempre me decía Nunca te quedes pegado Van a López Como que Él era multifacético Pero cuando estábamos En la onda de los caballos Éramos caballistas Natos O sea De hecho fue él El Mike El que te regaló Tu primer instrumento Así es Un cuatro Cuatro ¿Cuántos años tenías Con ese primer acercamiento A la música? Tenía seis años Seis, siete años Él me regaló un cuatrico Porque yo tocaba maracas Y siempre había hecho melodías Pero no Me daba como pena Pero era mío escénico Y después me regaló El cuatrico Y empecé Me acuerdo que empecé Con el pueblo majariteño Clásico del cuatro Y después me enamoré De la guitarra Por sí solo O sea Quería tocar guitarra Quería tocar guitarra Hasta que le dije a mi mamá Un día como que Mamá por favor La guitarra Tenía yo Trece, catorce años Y me regaló Mi primera guitarra Me acuerdo Una Yamaha C40 Que es un clásico De guitarrista Y con esa guitarra Empecé Me acuerdo que De ahí pasé A guitarra eléctrica Como buen rockero Y fan de Jimi Hendry Y de Jimi Page Cuando empecé A escuchar eso Más salsa Más gesto Empecé a entender Todo Y dije Pero es que Todo va en correlación Te enamoraste Perdidamente De la guitarra Pero Regresó tu padre A decirte el camino Que tenías que tomar Te dijo Pillo Sí, ya te voy a contar Esa historia Es clásica De Yamaha Siempre la cuento Yo estaba muy enamorada De la guitarra Y no quería cantar En realidad mi sueño Era ser guitarrista No, porque me daba pena Y en verdad Me gustaba mucho Tocar guitarra Todavía toco bastante Siempre Aunque no toco tanto Ya lo estoy implantando Tocar más en el show Pero siempre en mi casa Es que me desestreso ¿Sabes? Yo toco guitarra Y un poco Me quita la ansiedad Estoy ahí tranquilo Empiezo a fluir Pero no fue hasta que Un día En Valencia Yo me acuerdo Me había graduado El quinto año En Punto Fijo Y me fui a Valencia Y estaba solo Porque todavía no tenía Mis amigos Estaba como adaptándome Estaba estudiando Me acuerdo de Derecho Y no entendía nada Yo decía No quiero estar aquí Yo no quiero ser abogado ¿Sabes? Y le digo a mi tío Le comento como que Mira quiero escribir una canción Y de repente Esa canción Como que empezó A agarrar un auge En Punto Fijo Como que la gente Que nos conocía Y yo decía Mira Benehanza Con un tema ahí Se presta Está fino Y no fue hasta que Un amigo que se llama Matt Bryan Que todavía está haciendo música Él tenía una banda de reggae Que se llama EJ Y fue en What To You Say Me acuerdo Que es un concierto gratuito Que hacen allá Pero se llena full Fueron como dos mil Tres mil personas Y yo le digo como que Mira tengo ganas De cantar mi canción Para ver que pasa Para tripear Y antes de ir al evento Llamo a mi papá Y le digo Mira papá Quiero ir para Voy a cantar este tema Ahí en un evento Si quieres pasa por ahí Para que veas Pues si quieres Y él la semana anterior De ese show Tenía rato regañándome Porque me decía Miguelito Yo te voy a hacer Una pregunta a ti Porque él era muy fan De aventura Ah tú quieres ser guitarrista Y tal Y la guitarra La broma Pero la niña ¿A quién le gusta la niña? Me decía Y yo me pongo a pensar Con él Y yo le digo El cantante no Porque es el El que está dando la cara Como que el más expresivo Por así decirlo Y me decía Bueno Vamo ¿Entiendes? Me tenía con eso ahí Y yo Bueno tú si eres Como que no le he parado Pues Hasta que llego al evento Y me voy a montar en tarima Y me presenta Bueno papá Venejamba Canto una canción Obviamente la gente No me conoce Termino a cantar la canción Que me voy a bajar De la tarima Tenía 40 niñas Esperándome Ay que eres tú Que lindo Vete una foto Y el pana mío Me ve y me dice Hermano Yo tengo 8 años Aquí cantando Y tú te bajas Ahorita así Ya pues Y me bajo Y yo La primera sensación De mira Esto hay un feedback Real pues Con la música Y Bueno Fino tal Y cuando estoy Entre la gente Veo a mi papá Como allá en la esquina Y lo emociona a mí Y cuando lo voy a abrazar Me dice Viste Que el que canta Mata Tenía razón tu papá Tenía razón En ver Él siempre me Me apoyó moralmente Porque él Como que la vio Pues el día uno Tu padre falleció Hace algunos años En el 2019 A causa de un infarto Y has dicho En varias oportunidades En varias entrevistas Que no te pudiste despedir Y eso es una de las cosas Que más te pesa ¿Qué le dirías hoy? Le diría que Bueno es que Le he dicho tantas cosas Que me preguntas ahorita Y ya ni sé qué decirle Yo creo que Él sigue vivo Entre nosotros Creo que es el alma De la fiesta Siempre que voy a un show Y le digo a la gente Cuando yo diga Dímelo usted Dice Dímelo Dímelo Para mí eso no tiene precio Yo siempre trato de Ojalá mi hijo Hable como yo hablo De mi papá ¿Sabes? Eso es lo que yo quiero En verdad Una de las metas De mi vida Mi papá para mí Fue todo Fue gran padre Le puedes preguntar Algún día a mi mamá También y te dirá Lo mismo A pesar de que Se separaron Y tuvieron sus temas Pero si algo Él me enseñó Es que la familia Es lo primero Y que un beneján Va para el colegio Así que yo Yo le doy Así es Te has encargado De honrarlo Somos testigos De eso Como fueron testigos Todas esas personas Que asistieron Al Suena Caracas En el 2019 ¿Quieres recordarlo? Bueno Me gustaría Así espero que les guste Esta canción Que la hicimos Para nuestros padres Que falleceron Hace un tiempo Díselo mi querido Anoche te soñé Que bien fue el hablar contigo Más que padre fuiste a mí Cuando no aprendí de ti Te fuiste Yo no entendí Cuida tu mamá Y tu hermana Recuerda que muchos hablan Y están pendientes de ti Oye Y yo quiero Que sea que el mengón Yo sigo aquí Aunque físicamente Ya yo no estoy Esta canción Ojalá Nore Algún día Se decida Que soltemos eso Es una canción Que nació del corazón Nore y yo Compartimos ese sentimiento De tener ausento A nuestros papás Nosotros tenemos Que hacer una pausa Comercial Pero al regreso Vamos a hablar De lo que sucedió En tu vida A partir de Serendipia ¿Te parece? Ya venimos con mucho más De esta cita especial Yo sigo aquí Aunque físicamente Ya yo no estoy Y no Dígame No, no te hace tiempo Que no sé nada Nada de ti Todo comenzó con una mirada Rara Y después te doy Ya mejor Ya mejor Ey, 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 llore Vente conmigo Que la oportunidad Ya Ey, ey, llore Te voy a pedir Que te vengas para acá Y si venís tan sola, solo yo estoy Más gran casualidad es pa' dónde va tú y yo Y si me dices hola, juego te doy De habituales engales pa' dónde va tú y yo Lo que tú me haces, solo tú puedes hacerlo No digas nada, vamos a juntarnos Si te dañaron en el pasado, te voy a curar Solo dame la oportunidad, le iré Hace tiempo que no sé nada, nada de ti Todo comenzó con una mirada rara y te vi No soy ni aquí, pero te vi Mojiendo así, pa' allá, pa' acá y aquí Y si venís tan sola, solo yo estoy Más gran casualidad es pa' dónde va tú y yo Y si me dices hola, juego te doy De habituales engales pa' dónde va tú y yo Me gusta tu piel, me gusta tú, me gusta tú Me gusta tú, me gusta tu mirada Me gusta tú, me gusta tú, me gusta tú Y si me dices hola, juego te doy Y habituales señales pa' dónde va tú y yo Pa' dónde va tú y yo Están disfrutando este encuentro especial junto a Jan Benet Conociéndolo de cerca Acaban de disfrutar este tema titulado Serendipia Un tema que entiendo te ha traído grandes satisfacciones Siempre dices que marcó un antes y un después en tu carrera ¿Por qué? Sí, fue una canción que forma parte de un EP Que fue la primera EP que hacía en ese momento junto a Trainer El EP completo se llama Serendipia Y este nombre nació por Jerry Dee Cuando le presentamos la canción a Jerry Bueno, en realidad fue una historia bien rara Porque yo escribí la canción primero Y era otro coro, era muy distinta a lo que es Serendipia Trainer se monta y cuando montamos a Jerry en la canción Jerry lanza el Sean Paul ese que escuchas en la canción Ajá Y todos nos quedamos aturdidos así Y yo, muchacho, vamos a tener que grabar otra vez Porque Jerry rompió aquí, lleno Y literal nació nuevamente Serendipia Ya con los wise guys, estaba Noré Estábamos todos en el estudio Y nació el coro, el intro, todo parte del chanteo también Serendipia rompió fronteras Fue un tema que es totalmente orgánico Es un tema que te das cuenta que cuando tienes un millón de views en una canción Es un millón de views, es un montón de gente que tú ni te imaginas Serendipia significa una casualidad valiosa Es cuando consigues algo que necesitas y no lo estás buscando Para mí era esa canción Eres reconocido actualmente como un cantante del género urbano A pesar de que te has paseado por muchos géneros Sí Empezaste con reggae, hiciste jazz Hice una canción Corrido Y eres como el jazz con el difunto Dores Pitelli Que para mí es una eminencia Es como el, como decía el John Lennon venezolano Pero así decirlo Recordado por todo Sí, él me mostraba, yo viví con él un tiempo Cuando las primeras veces que venía a Caracas Cantábamos en Juan Sebastián, me acuerdo Cantábamos boleros Me acuerdo que cantaba la de Ya no estás aquí a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y aunque ya no pueda verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Ya que tocas ese tema, el recordado maestro Jorge Piteri Él decía que tú eras como el Héctor Lavó de nuestros tiempos ¿A qué crees que se refería? ¿Y te identificas con él? Sí, en verdad yo soy mi fan de Héctor también Cada día me recuerdo más a él Yo creo que él empezó a entender eso Fue cuando me dio la tarea De escribirle una canción que se llamaba Casa Nova Avenue Es un tema que hasta el sol de hoy no ha salido Yo se lo prometí que algún día saldría Se lo mostré a Cervando hace como una semana Y me dijo, vamos a hacerlo Porque él como que también conocía a Jorge Y de verdad que agradecido con Jorjito Con todo el cariño que me dio Con todas las enseñanzas Tuviste un tiempo atrapado en México Con la pandemia, siete meses aproximadamente A mucha gente podría detenerla No, a mí me encantó Pero para ti fue muy bueno Porque llegaste a firmar con dos disqueras ¿Qué tan común es esto? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer el primer Join Banion de Warner Music y Rimas Hoy en día cuento con el respaldo De esas dos disqueras Como les digo, jamás firme sin tener Una estructura de ustedes Primero antes de contar con la de Una disquera multinacional Y creo que eso es lo que me ha llevado Ahorita a trabajar en este nuevo proyecto Que estoy haciendo Después de haber organizado Todo mi proyecto Todo el tema legal Por así decirlo Pero la cuarentena fue crucial Nacieron canciones increíbles Como te digo Bandolero me acuerdo que nació En Acapulco Estábamos en un campamento de rimas Y Soto fue el que me dio la idea Y literal Descargamos una pista de internet Montamos un previo en Instagram Y se fue viral A tal nivel de que nos escribe Rancho Humilde Que es la disquera de Natanael Porque casualmente La pista que agarramos en internet Era de un productor de esa disquera ¿Primeros venezolanos? Primero, sí Segundo latino Y tercero latino Y primero venezolanos En hacer corridos tumbados Cuando conocí a Mora Me decía Mira, yo te conozco a ti Yambes Porque Bad Funny Te tiene en su Playlist Con un bandolero Y ahí fue como Yo llegué con ustedes Y yo me quedé así Como que Es el alcance que puedes tener Sí, uno a veces Cuando haces buena música Y trabajas con el corazón Uno a veces se le olvida de eso Y no mide también El alcance Y el impacto Que uno tiene en las personas Luego de la nominación A los Grammy Latinos Junto a Capella Empezaron a llegar Grandes colaboraciones Dani Ocean Raguayana Sí, lo de Dani Fue en cuarentena Imagínate Es una canción Que salió ahorita Pero se creó hace dos años En ese momento Yo tenía a mi novia Tenía Tenía como una relación A distancia Porque tenía ya siete meses Atrapada en México Y Dani me pregunta Herma Ya habíamos hecho cuatro canciones Pero yo te hicimos como cinco canciones Ese día Y me pregunta ¿Qué sientes ya? Hermano Ando en esta película ahorita Esta chama está ya Yo estoy aquí En verdad ya No me aguanto ya Sabes Quiero llegar Y él me Con estas reveladoras Confesiones Una pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más Ya entramos en la recta final De esta especial No se vayan Ya falta muy poco Para despedir este programa Que estamos disfrutando muchísimo Conociendo mejor A Jan Benet Y tenemos que hablar De ese disco Que se está cocinando Nos tienes aquí Bueno Ansiosos Esperándolo Porque sabemos Que es un disco muy especial Dedicado a tu padre Dímelo Mike Si es un disco Es mi primer disco Es el primer disco Que hago O sea Probablemente no he hecho otro disco Pero es un disco Que es muy personal Habla mucho De más allá De los generos musicales Que hablamos De Jan Benet Su esencia También habla mucho De quien soy Y creo que es un viaje musical Son 16 canciones Es un disco Es extenso Pero habla De una historia pura Van a ver que incluso En el disco Hay otra historia alterna También De cosas que pasaron Y es un disco Que para mi Me llena mucho Porque cuenta con Danny Ocean Que para mi Es súper importante En la industria Y también que forme parte Del color del disco Porque también siento Que Danny es como Migo costeño Así como uno Es playeroso Está Zion Que es Zion Bueno es la canción Que acabamos de soltar Hace poco Lo tuyo Siempre hubo algo especial Me decía ¿Tú te pareces a mi En muchas cosas En el sentido De que no te detienes Pues tú Pases lo que estás Pasando Sigues en el estudio Sigues creando Sigues joseando Por así decirlo Lo dirigió Karen Bonpari Y es la triología Porque yo le digo Porque solamente Han salido 3 canciones Hasta ahora del disco Que la primera Fue insólito La segunda Es paciente por ti Y la tercera Y la tercera es lo tuyo ¿Qué tienen de relación Estos 3 videos Al disco? Que ya desde el video Insólito Estoy lanzando pistas Sobre lo que viene Como un colorcito azul Que ya lo van a ir viendo Por ahí También tiene que ver mucho La araña De punto fijo También Tiene algo que ver La van a encontrar Por ahí Que van a ver El par de sorpresas Y nada También los invito A que sigan Mis redes sociales Porque voy a estar Contando esta historia Para que todos La entiendan Y comprendan Que no quería hablar De mí en este disco En realidad Estaba buscando arte Y lo conseguí Pero también hablando de mí Faltan par de canciones más Viene un junte Ay adelantanos Con otro venezolano Que admiro mucho Te lo voy a decir Porque Ya he dicho muchas cosas Pero es con Micro TDAH Qué maravilla Es una canción increíble Palazo de tema Se llama Cronos Ya grabamos el video Con Karen también Karen Bonpark Que es venezolana Y para mí es un honor Que Micro esté en este disco Con esa canción Porque la hice en enero Entonces está fresca Me gusta lo que está Y nada Y no lo puede cerrar Sin esa colaboración Conservando Ah bueno Ya lo anunciaste Eso está decretado Que eso viene Puede que salga en el disco Como puede que Que viene algo a futuro Servando para mí Es un maestro Yo siempre le digo Tú eres como un sensei Un cintanero Apenas tienes 24 años Y todo lo que has logrado El cielo es el límite Estamos seguros Que tu papá Y alto y bajo ¿Me entiendes? Donde quiere que esté De repente está un falla Sonando Y de repente estamos ahorita Lo aquí preparándonos Para lo que viene Soltando un disco Con un concepto Con una marca Con algo muy distinto El orgullo de Paraguaná Realmente fue un honor Para nosotros Conocerte Conocer un poco Acerca de tu vida De todos tus sueños Y de eso que viene Lo que falta Porque sabemos Que faltan muchas cosas En tu carrera Pero estamos sumamente orgullosos De lo que has logrado Hasta ahora Y estoy segura Que tu padre también Claro Tenemos que despedir Este programa Ha sido maravilloso Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Por supuesto Con buena música ¿Qué te parece Si despedimos Con Quisiera Que es un tema Que sigue aumentando Las reproducciones En las plataformas digitales Y que sin duda Fue trascendental O ha sido trascendental En tu vida Así es El escenario es todo tuyo ¿Qué te parece Si nos despedimos Con un tema Que te ha dado Tantas satisfacciones Como lo es Quisiera Que sigue aumentando Las visualizaciones En las plataformas digitales Con ustedes Jan Benet Y el tema Quisiera Será hasta la próxima semana Para seguir descubriendo Más allá De sus artistas favoritos Feliz noche Venezuela No Yo quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón A nada se aferra Yo que te hice tranquila Y me resultaste Yo que te daba la vida Mejor me quedo con ella Quisiera ser ese Príncipe azul Tu galán de novela Baby yo quisiera Que de este infierno Hace una primavera Quisiera ser ese hombre Que dure una vida entera Quisiera entregarte El corazón con cuerpo y alma Dime que no voy a consultar Después de tanto tiempo Pude entender Que estoy mejor Si me busco otra Pero si en la disco Se me bota Y en mi nota Yo le doy falla Sino que envolvemos Y nos vemos Mi gana está ya Que no eres lo que yo quiero El amor no es como imagina Se ando con otra Se ando con otra alucina Buscando amor en la esquina Y ya no No Quisiera ser ese Príncipe azul Tu galán de novela Baby yo quisiera Que de este infierno Sea una primavera Quisiera ser ese hombre Que dure una vida entera Quisiera entregarte El corazón con cuerpo y alma Que al final me duela ya en verlo Baby así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor De eso no quiero saber Baby así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor Eso no Quiero saber Eh, eh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.